Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Bueno, mi experiencia ha sido gratificante Pues ha sido un orgullo poder aportar un granito de arena A la defensa de la revolución, de la patria, de las conquistas de la revolución Y del pueblo cubano que tanto ha luchado para que eso continúe Para que la continuidad de la revolución esté asegurada Bueno, sí, te sientes molesto porque tú estás asumiendo una conducta que no eres tú Pero realmente a la vez te sientes en el deber de salvaguardar lo que te molesta de ellos Puesto que es la garantía de que el trabajo o la misión pueda salir adelante Por supuesto, que influyó la familia de estirpe revolucionaria Por supuesto, al verme sufrir un cambio brusco en mi conducta Y se sufre que hubo separaciones, hubo alejamientos Igualmente con las amistades Pero bueno, por suerte, en 2003 pudimos tener la oportunidad de que todos regresaran a darnos un abrazo Fue sorpresivo porque, bueno, nadie podía conocer la identidad como agente Nadie conocía que éramos agentes Y ya nos daban como perdidos, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi familia me decían No, ya esta se perdió Pero realmente no, estaba en el camino de defender la revolución Y de defender las conquistas de la paz Como no, lo hemos visto Y bueno, con una línea de respeto por medio Ya que, bueno, tenemos que convivir todos juntos Y una vez que, como conocéis, están liberados los 75 ya Hay una mayoría que han ido a España y a otros lugares Pero los que continúan en Cuba, pues están mayormente en La Habana Allí vivimos, allí estamos y nos miramos Pero, o sea, nos cruzamos pero no hay ningún problema Y espero que así continúe siendo Esto que ha sido una sorpresa para ellos Así como para los funcionarios de la CINA Que nunca esperaron que personas como nosotros Que estábamos a sus servicios pagados Por los servicios que prestáramos a ellos Pudiéramos de momento salirles como agentes de la seguridad cubana Bueno, yo volvería a hacerlo De maravilla poder volver a hacerlo Y no es imposible tampoco, no lo creo Bueno Solamente que me declare un... Una mercenaria de nuevo Y de verdad, ellos me aceptan Pero bueno, sí, vamos a decir que es difícil Pero sí, yo sí lo volvería a hacer Y de todas maneras, ya no como agente Pero seguimos defendiendo la misma causa Ahora desde nuestra verdadera posición revolucionaria Y defendiendo el socialismo y la revolución Estamos seguros que van a volver Y más que eso, como se ha dicho hoy ahí en el plenario Es necesario no que vuelvan, sino que los traigamos